Voy a terminar ahí de presentarles a ustedes lo que traté de hacer, de mostrarles desde 1999, cómo lamentablemente en Israel mismo empezó este movimiento antibíblico con Zef Herzog, siguió con Finkelstein, con ese libro famosísimo llamado La Biblia Desenterrada, tuvo repercusiones en el movimiento conservador, al punto tal que uno de los rabinos más importantes del movimiento conservador dijo que la Biblia no es cierta como se ha demostrado en Israel, y el éxodo no es cierto. Acá tengo otro documento más, entre los conservadores también, se llama detorah.com, es un website dedicado a integración del estudio de Torá con la Academia, y un rabino conservador dice ahí que, dado los conocimientos que tenemos hoy, es imposible considerar los relatos del éxodo de Egipto como ciertos. Voy a pasar ahora a lo más importante, a ver, ¿cuáles fueron los argumentos de esta gente? para decir que la Torá no es verdad. Entonces, lo voy a decir más o menos uno por uno. Y ustedes pueden, oye, yo les digo a ustedes los datos reales, pueden buscarlo en internet y verlos por sí mismos. Lo primero que ellos dicen es, no hay ninguna evidencia en la historia egipcia. Los documentos egipcios no registran nada, los scrolls, los rollos egipcios no registran nada, los papiros egipcios no registran nada de todo esto, los monumentos egipcios no registran nada, por lo tanto, si no hay ningún registro egipcio, eso quiere decir que no hay una evidencia paralela de la Torá. Otra cosa que les quiero decir antes de ir a esta evidencia es que, por lo que les expliqué al principio, como hay una ideología detrás de todo esto, la Torá, por estos académicos, no es considerado como un libro confiable. Es como que no se le da ni siquiera el beneficio de la duda. Es como, ustedes saben, se dice, uno es inocente hasta que se muestra lo contrario. La Torá, como cualquier otro libro de historia, así lo tratan, los académicos tratan cualquier libro de historia, documento histórico, lo tratan como cierto hasta que se demuestre lo contrario, con una sola excepción, la Biblia. La Biblia no la tratan como un libro verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Por el contrario, dicen, no, si no encontramos evidencias paralelas, quiere decir que no es verdad. Lo cual es la gran parte de la falacia. Entonces, con esto en mente, dicen, bueno, al no haber ningún otro testimonio del lado egipcio en sus rollos, en sus papiros y en sus monumentos, por lo tanto, no es verdad. Entonces, vamos a tomar este argumento, vamos a comenzar con este argumento y ver qué es lo que no están diciendo estos profesores que de objetivos no tienen nada. En primer lugar, hay que saber que de todos los papiros que existieron en Egipto, se ha conservado menos del 1%. La mayoría de los papiros son muy frágiles y los papiros, Egipto, usted vio en dos, la parte del sur y la parte del norte. En la parte del sur se usa más bien la piedra, se graba sobre la piedra. En la parte norte se usa el papiro, que se consigue del delta del Nilo, de una planta de papiro. El Nilo muchas veces desborda e inunda toda la región. Y en esas inundaciones que fueron muy seguidas en la antigüedad, hasta que se descubrió cómo hacer un canal, la mayoría de los papiros se destruyeron con la inundación, que no soportan la inundación, no sobreviven las inundaciones. Entonces, un arqueólogo muy famoso, que también es egiptólogo, muchas creencias, llamado Kenneth Kitchen, como la palabra cocina en inglés, Kenneth Kitchen, escribió mucho sobre esto. Y él dice que el 99% de los papiros se ha destruido, no hay forma de recuperar la información. Eso es número uno. Número dos, los papiros que quedaban y todos los rollos de cuero, como los scrolls, como si fuera Amabdil, Unsefer Torah, todos esos documentos egipcios fueron destruidos en el incendio, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, alrededor del principio de la Era Común, hace dos mil años atrás, cuando hubo un incendio allí. Y de acuerdo a las enciclopeñas que ustedes pueden consultar también, se habla de que hasta 400.000 documentos fueron destruidos allí. O sea que documentos no queda casi nada, muy, muy, muy poquitos. ¿Qué pasa con los monumentos? Con los monumentos grabados en piedra. ¿Por qué allí no se nombra a Israel de alguna manera? Lo que explica un profesor de Barilán llamado Joshua Berman es que los monumentos de piedra no eran monumentos donde se inscribían eventos históricos, sino eran monumentos como si fueran religiosos donde los faraones expresaban su gratitud a sus dioses. Por lo tanto, nunca jamás los faraones iban a registrar allí sus derrotas. Solo iban a registrar sus triunfos y sus loas a ellos mismos, que se creían también como si fueran dioses. Por lo tanto, no es sorprendente que no haya ningún documento en piedra sobre la derrota de los egipcios o el triunfo de los israelitas, porque no es algo de lo cual ellos se iban a vanagloriar. Por supuesto que de estos temas que yo recién les expliqué, nada dicen ni Herzog, ni Finkelstein, ni por supuesto Shlomo Sand. Ellos ni siquiera mencionan todo esto y simplemente dicen, bueno, no hay documentación egipcia que lo sostenga, lo que dice la Torah, por lo tanto es mentira. Para que ustedes empiecen a ver, empiecen a tener idea de que, en primer lugar, que la falsedad de esto y la tendenciosidad de este tipo de teorías. Voy a adelantarme un poquitito y compartir con ustedes una frase de Kenneth Kitchin, que escribió mucho contra estos arqueólogos, demostrando la falsedad de sus argumentos. Kenneth Kitchin, una frase memorable, dijo así, lo voy a decir en inglés, primero en su original, dice, absence of evidence is not evidence of absence. ¿Qué quiere decir? La ausencia de evidencia, si no encontraste evidencia en los anales egipcios acerca de lo que pasó con Israel, por ejemplo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, no es una evidencia de que esto no ocurrió, es evidencia de otra cosa, por ejemplo, como dije recién, del hecho de que los papiros se han destruido y que también los rollos se han destruido y también los monumentos no son fiables como documentos históricos.